¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, concejal. ¿Qué tal? Nuevamente, el paro de transporte, ¿no? Es un tema que no podemos sacarlo de la agenda, concejal. Con usted hemos hablado mucho sobre este tema. Un temón grave porque la verdad que es reiterativo, muy desgastante para los ciudadanos, muy preocupante para toda la sociedad formoseña, como la importancia que tiene el transporte público. Nuevamente sin transporte. La verdad, lamentablemente, en materia de transporte público, ya nada nos sorprende, Guillermina. Bien lo decís vos, vienen emergencias hace muchísimo tiempo y hoy nuevamente los usuarios del transporte público se ven afectados por una cuestión ajena a la cotidianidad de cada uno de los usuarios, de los pasajeros, del transporte público, que tienen que ver con este producto de la crisis económica, las diferentes paritarias, actualizaciones presupuestarias que tienen que hacerse en el marco de los subsidios para afrontar los gastos y los costos del funcionamiento y sostenimiento del transporte público en todo el país. Si bien es una medida nacional, hay que transportarla a nivel local porque, fíjate lo interesante de esto es que el debate que se abrió a nivel AMBA, bien lo señalás vos, no intervenían las empresas prestatarias en el debate del interior, es decir, los nucleados en la FATAP. Sí. Y finalmente se terminaron de incluir anoche, es decir, este es un... Bueno, ahí es como que lo perdemos un poquito al consejero, no se está escuchando, parece que hay una pulsida de fondo también. ¿Al usuario? A ver. Está en la calle. Sí. Hola. Ahí lo escuchamos, lo perdimos un ratito. Si podrías repetir un cachito, lo último, porque no salió, no se escuchó. Por favor. No, que es una cuestión, digamos, puntualmente una cuestión salarial, un debate que se está dando en virtud de la situación del transporte público en el AMBA y que repercute por solidaridad, por lo que fuese, en el interior del país. Me parece algo ridículo. Y por supuesto que también entrará en debate cuando ingrese la FATAP, que es la organización de las empresas que nuclean, que trabajan en el transporte público, cuando empiezan a debatir con los gremios, los incrementos para el personal trabajador del interior. La verdad que hoy lo escuchaba al intendente, lo escuchaba al inútil del secretario de transporte que tenemos en la ciudad. No lo escuché al famoso interventor Fabián Cáceres hablar de nada. No. Pero es absolutamente llamativo y gracioso que cuando el gobierno nacional es de otro signo político, la culpa era de Macri. Ahora, cuando se tienen que hacer responsables ellos del desastre que es este gobierno nacional del frente, todos dicen, es un problema de nación. Y no, nosotros venimos a ponerle nombre al problema. Se llama Aníbal, se llama Alberto Fernández, Cristina Fernández, Gilding, Fran, Jorge, porque son todos parte de lo mismo. Es increíble cómo se hacen los desentendidos con un gobierno al que ellos ayudaron a llegar al poder y del que son parte. Entonces, resulta una tomada de pelo al vecino que digan, no, es un problema de nación que repercute acá, como si fuera que no tienen nada que ver con que el inútil de Alberto Fernández esté sentado ahí, con que el perverso Sergio Massa no actualice los fondos. Y sobre todo las cosas por la inutilidad que tienen tanto el gobernador como el intendente Jorge Llofret de ponerse los pantanoles largos y reclamar, como tienen que reclamar, la actualización de los fondos para el transporte público en el interior y particularmente Formosa. Porque esta situación no es nueva, lo decías vos en el arranque de la nota, que hemos hablado muchísimo sobre este tema, sin embargo, los problemas son recurrentes. Ahora podríamos decir que se apacivó un poco por la campaña, porque también hay que decirlo, los gremios trabajan en connivencia con el oficialismo. Entonces, ¿cómo que se apacivó el tema? Pero evidentemente la situación es insostenible y este paro ha sido inevitable. Es inevitable en el sentido de que la situación es insostenible, pero evitable absolutamente con voluntad política. Están pidiendo eso... Lo que está ausente en el gobierno nacional, en el gobierno provincial y en el gobierno municipal. Sí, están pidiendo desde las empresas una equiparación con el salario a nivel nacional, de capital federal, 348 mil pesos. Esto es para julio y 380 mil para el mes de agosto y que se llegue al final a 414 mil 409 en septiembre, si no me equivoco, ¿no es cierto? Tenemos los pasajes más caros acá en el interior, los sueldos de los choferes aparentemente, bueno, los más bajos, y lo que se está pidiendo justamente es que se equipare a nivel nacional, ¿no? Y como vos decías, los oídos sordos de la gente a cargo, que vendría a ser en este caso el intendente de Joffre en plena campaña, parece estar desentendido de la realidad cruel del transporte en Formosa, que se ve reflejado justamente en la gente que hoy está sin transporte, y no solamente hoy, sino en un mal servicio durante todo el año, porque vamos a decir la verdad, la frecuencia de los colectivos de 15 minutos acá no existe, los días domingos hay gente que espera hasta dos horas el colectivo urbano. Miren, hoy está funcionando un servicio de emergencia, según datos que hemos podido recolectar, entre 15 y 22 unidades, que son absolutamente insuficientes para cubrir la demanda. Ahora, todos los días, con toda la furia, hay 50 o 60 unidades, dependiendo de cómo salgan del taller los vehículos, porque también hay que decir que el estado de los vehículos es pésimo. Pero esta es una empresa que se comprometió con 120 unidades, y que con toda la furia, en el mejor de los escenarios, está poniendo solamente la mitad de las unidades, unidades que no ha renovado, que también tiene la obligación de renovar, y que no ha renovado. Entonces, es un viva la pepa. Cuando la gente nos pregunta, nosotros estamos en este momento recorriendo el barrio obrero con nuestro candidato intendente, Miguel Montoya, y con nuestra candidata aconsejal, Julieta González, el transporte está en el top 3 de los temas que más le interesan al vecino. Y está clara cuál es la propuesta del municipio. Esta es la propuesta de Joffre, del transporte público. El abandono, la falta de control, y el viva la pepa. ¿Nosotros qué planteamos para el transporte? Porque, está bien, una cosa es ser relator de la realidad de lo que está sucediendo, pero también queremos hablar de cuál es la visión de ciudad que tenemos, y cuál es la visión de transporte que queremos para nuestra ciudad. Con Miguel Montoya hemos trabajado con el equipo técnico, es una reformulación del transporte público de la ciudad. Con Miguel Montoya pensamos que hay que abrir la jugada en materia de concesión del servicio en la ciudad. Sí, tal cual. Sí, pierde señal. Bueno, y así estaba haciéndonos un reconto de esto que hace mucho tiempo venimos hablando con distintos concejales. La necesidad de un llamado a concesión de otras empresas, quizás. En teoría ahora, Massa frena el envío de recursos, de subsidios, ¿no? Para los aumentos, y eso sería lo que está impactando, pero, por otro lado, veíamos y escuchábamos también a un intendente de la ciudad, Jorge Joffre, en su lanzamiento de... Ahí lo tenemos al concejal Enzo de nuevo, aparentemente. Hola, ¿estamos ahí? Sí. Lo recuperamos. Sí, estamos, estamos. Concejal, aparentemente Massa frena el envío de subsidios para los aumentos. ¿Qué pasa con la provincia? Estamos, el intendente Jorge Joffre y el de Ufran se quedan sentados a esperar estos subsidios. La empresa, ¿cómo es? ¿Nos puede explicar y explicarle a la ciudadanía? Se cortó de nuevo. Se cortó de nuevo.